Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, hoy estamos en RaceRoom y vamos a correr una carrerita en Hockenheim, versión corta, para este Mazda MX-5 que tiene en RaceRoom. No sé si aquí tengo 10 kilos de más, no entiendo eso por qué, no lo sé, pero bueno, tengo la I al 100%, me he quedado último en la Quali porque es demasiado para mí, al 100%, pero bueno, vamos a correr lo mejor que se pueda, vamos a ajustar los litros, yo espero que os divirtáis mucho y al menos que sea algo competitivo y haya algo de luchas, así que nada, yo me voy a callar, vais a ver la carrera con el audio del juego únicamente, así que espero que os lo paséis bien, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.